Pues ya estamos aquí. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 90 de Programar. Es una mierda. Y hoy tenemos invitada a Merichey Calvo Palanques. Bienvenida a Programar es una mierda. Hola, ¿qué tal? Y tenemos ahí también a Juanjo. No, soy una foto. El hombre quieto de Programar es una mierda. El fondo de pantalla. Me quedo así porque aspiro a que alguno me coja una captura y se lo ponga de fondo del escritorio. ¿Es un GIF o es una foto estática? No lo sabemos. Pues nada, hoy vamos a hablar del tema de hoy que hace un montonazo de tiempo que lo tenemos pendiente porque quizá hemos hablado de la mayoría de lenguajes pero nunca hemos hablado de Ruby. Y eso, pues hoy podemos hacer ese check de listo. Hemos pasado por Ruby. Y nada, cuando estuvimos buscando a ver qué personas están usando Ruby, hablan de Ruby y tal, encontramos a que Merichey, ¿no? Pues bueno, eres programadora en Ruby, experta en Ruby y te ofrecimos venir para que nos expliques un poco porque al menos no sé, Juanjo, si tú lo has tocado, pero yo muy poco. He de decir que hice hace una barbaridad de tiempo ya, una barbaridad de años, mis pinitos, mi hola mundo de Ruby on Rails. ¡Hasta ahí llegué! Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hay un lenguaje o lo que sea, ¿no? Que haces el hola mundo y dices, bueno, pues ya está, ya domino Ruby. Voy a poner... No, 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 no. Ya lo puedo poner en el punto. Tengo muy claro que no lo domino. Pero es que hubo una época, hace años, que pegó muchísimo. O sea, estaba todo el mundo ahí, no, esto es la leche, esto no sé qué, esto... Bueno, pues nada, no sé, Meri, antes te lo decía, digo, soy malísimo presentando y haciendo entradas. No sé, presentate tú quizá mejor y explícanos un poco a qué te dedicas y qué haces. Vale. Bueno, nada, primero quería agradeceros que me tengáis aquí en el programa, que es un honor. Y nada, que deciros que me encanta el título que le habéis puesto al capítulo. Porque no vamos a hablar de Ruby, vamos a hablar de Extreme Ruby. Extreme Ruby. Ruby extremo. Extremadamente Ruby. Entonces, nada, pues sí, como has comentado, pues soy programadora y... Y estoy especializada en el ecosistema de Ruby. Y nada, oye, pues para empezar, ¿por qué empezaste con este lenguaje? ¿Por qué? ¿Cómo fuiste a parar ahí? Pues, la verdad, fue un poco circunstancial. Al principio, empecé con, pues no sé si conocéis la de Vescola, que es una escuela de aprendizaje que tenemos aquí en Valencia. Bueno, esta gente estaba organizando catayunos en las oficinas de Flywire, que es una startup que hay también aquí en Valencia. Entonces, nos daban las oficinas y podíamos ahí organizar el tema. Y nos juntábamos para hacer catas de código. Y, bueno, y ahí, o sea, en realidad eran ejercicios agnósticos al lenguaje, pero por alguna razón, pues, se utilizaba sobre todo Ruby. Entonces, acabé metiéndome ahí en Ruby. Y al principio me parecía un poco raro, ¿no? Porque venía de, bueno, justo en ese momento estaba trabajando de programadora en entornos.net, que es totalmente, un rollo totalmente distinto, así más corporativo, un tipo de lenguaje totalmente distinto. Y al principio me parecía, o sea, extraterrestre, me parecía aberrante, ¿no? Que fuera un lenguaje así tan flexible y tal. Pero, nada, al final, pues, le pillé el rollo y, nada, y un poco más tarde, pues, me contrató Flywire, que fue un poco sorpresivo porque estaba hablando con Felipe en la entrevista y le digo, oye, que yo, o sea, no sé nada de Ruby, o sea, quiero trabajar aquí, pero no sé nada de Ruby. Y me dijo una cosa que además me gustó mucho porque es que es totalmente cierto y es que realmente el lenguaje es una herramienta más, ¿no? El trabajo del programador es resolver problemas. Entonces, eso es agnóstico al lenguaje, como decía antes, ¿no? Entonces, nada, acabé trabajando en Flywire y ya empecé totalmente Ruby. Además, allí tenían un entorno muy de extreme programming y tal. O sea, que empecé como, digamos, a saco con unas prácticas con el lenguaje y entonces aprendí el lenguaje bien. Lo aprendí bien. Y ya desde entonces, pues, todo lo que he trabajado ha sido con Ruby y Ruby in Rails y demás. O sea, ahora ya por vena, ¿no? O sea, es eso que está en tu código ya de ADN, ¿no? Ya es Ruby puesto. Sí, sí. Totalmente. De hecho, cuando tengo que hacer alguna cosa, en plan, yo qué sé, un side project o algo, digo, ay, pues, voy a hacer alguna cosilla así rápida. Me sale, o sea, hago un Ruby o un Rails o algo que es súper fácil de montar y tal y siempre voy a Ruby realmente. Y lo que comentabas eso, de que hacía Skat, así, ¿eso cómo se organizaba? O sea, ¿por intentar aprender o os juntabais, no sé, de diferentes sitios? Con un kimono. Hombre, no, con un kimono no. Karate Kid, ¿no? Pero, pero, ¿lo hacíais porque, yo qué sé, porque os juntabais varia gente o eran organizadas y había llamadas para aprender o cómo? Bueno, teníamos como un día que nos juntábamos por la mañana, ¿sabes? Era, en plan, creo que era de 8 a 9 o así. Entonces, venía gente de todo tipo, sobre todo gente que trabajaba, que luego tenía que entrar a trabajar y tal. Por ejemplo, yo estaba trabajando y era como, bueno, de 8 a 9 sí que puedo ir, ¿no? Antes de entrar a mi trabajo. Y era, más que nada, por mejorar a nivel técnico. Porque puedes estar programando y puedes llevar muchos años programando, pero puede que, aún así, no sepas fundamentos de unas prácticas, me refiero. Pero puede que nunca hayas trabajado en parejas. Eso es algo que no se hace en todas las empresas. De hecho, en el entorno en el que estaba yo, de cárnicas y tal, era totalmente impensable. Los test, por ejemplo, pues hasta ese momento yo los estaba haciendo. De hecho, había un departamento que, cuando nosotros, cuando los programadores terminábamos nuestro trabajo, el departamento de QA hacía los test y tal, y luego eso volvía. Y bueno, era un rollo totalmente distinto. Y entonces yo iba para aprender TDD, para aprender Pairing, para aprender a refactorizar. O sea, realmente íbamos para eso. Y nos convertíamos, o sea, me parecía súper bonito, porque nos convertíamos unos a otros en mejores profesionales. Al final había mentores y mentoras, pero al final te juntabas cualquiera, ¿no? Nos juntábamos ahí en parejas totalmente aleatorio. Y nos enseñábamos no solo buenas prácticas, sino también otros lenguajes. Porque yo acabé con Ruby porque me junté con alguien que sabía Ruby. Pero igual alguien se juntaba conmigo y lo hacíamos en Java. O me juntaba con otra persona y lo hacíamos en Javascript. Entonces aprendíamos un montón de cosas y hacíamos comunidad también. O sea, que al final quizá lo que se transpiraba ahí era más el estilo diferente de trabajo. No tanto los ejercicios de base, pero sí hacerlos de una manera molona. No, de una manera para aumentar la calidad de nuestro código, para aumentar la escalabilidad. Bueno, para mejorar en general, vamos, todo lo que engloba el Extreme Programming, vaya. Te debía gustar, o sea, a los que ibais os debía gustar porque eso de ir antes del trabajo a hacerlo, o sea, tiene bastante mérito, ¿eh? O sea, porque... Y prontito. Y yo qué sé, yo de Ruby sé nada. O sea, igual desplegué algún ejemplo cuando... Ya no cuando salió, pero cuando lo vi, ¿no? Y sobre todo cuando hablaban de Rubén Reyes, pues igual sí que desplegué algún ejemplillo de la Mundo. Pero no conozco, yo no... Ruby no lo he tocado demasiado, ¿no? Y no sé si tú nos podías explicar un poco las características principales del lenguaje. Yo qué sé, qué tipo de tipado, o si es un lenguaje interpretado, compilado. No sé, que nos hagas una... La realidad interesa, ¿sabes si hay que poner punto y coma o no? La chica técnica, ¿no? No, no, mira, eso es una de las mejores cosas de Ruby. Es súper... Bueno, es un lenguaje que se inventó pensando en la productividad y en la simplicidad. Entonces, una de las cosas que tiene es que es súper directo. Entonces, no tiene puntos y comas, no tiene... O sea, tiene un tipado dinámico. Es un lenguaje interpretado. Es decir, te va interpretando conforme se ejecuta. O sea, que digamos que es un lenguaje como... Eso, que es muy flexible. Y entonces, eso, por supuesto, no hace falta puntos y comas ni terminar. O sea, es muy, como decirlo, muy simple, ¿vale? Para escribir, no es nada verboso y es, sobre todo, rápido de escribir. Es rápido escribir y crear cosas con este lenguaje. Entonces, como os comentaba, es un lenguaje de tipado dinámico. Que esto, bueno, por compartir un poco el contexto, esto significa que se asigna el tipo en tiempo de ejecución. Está fuertemente tipado, que esto significa que una vez que asignas el tipo, ya no se cambia, a no ser que le hagas un parseo o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que asignas el valor a una variable, ya se asigna el tipo también. Para siempre. Y, por último, eso es interpretado. Entonces, esa es, digamos, la fecha técnica que tendría. Vale. Y es algo, un lenguaje tipo así, orientado a objetos, como Java, así que dices, hostia, es muy de sus interfaces, sus clases, sus... ¿Es así? Sí, sí, o sea, es un lenguaje orientado a objetos. De hecho, todo en Ruby es un objeto. Todo lo que existe en Ruby es un objeto, incluso los primitivos son un objeto. Entonces, está orientado a objetos. Otra cosa es lo que comentas de Java y sus interfaces. Ruby, bueno, en realidad Ruby on Rails, pero bueno, yo creo que Ruby también comparte esto. Es más como de... ¿Cómo se dice? Convention over configuration. Es decir, que es más, o sea, el lenguaje en sí no te obliga a hacer nada. De hecho, o sea, puedes hacer verdaderas barbaridades con Ruby, pero se da por hecho que tú ya vas a aplicar ciertas prácticas. Entonces, no te obliga, por ejemplo, Java. Tienes que decir, vale, es de tipo tal, el nombre de la variable, que es igual a... Y vuelves a poner el tipo y, entre comillas, pones la interfaz. Y hay otro fichero en donde está la interfaz, que es solo declarar la interfaz. No hay nada más, solo el nombre de la interfaz, ¿sabes? Una lista de nombres. Y entonces, en Ruby no es necesario hacer nada de esto. Es más, o sea, es orientado a objetos, pero no te obliga a hacer toda esa burocracia que tienen otros lenguajes igual más, no sé cómo llamarlos, más corporativos o lo que sé. Yo me acuerdo que en mi primera aproximación esa que tuve, que recuerdo un poco ya, porque fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que me pareció muy satánico, porque es como una especie, o sea, tú ponías ahí dos elementos dentro de un objeto y ya tenías 70 métodos que te había hecho por configuración. Era como lo del lombos de Java, pero sin nada, sin escribir. O sea, directamente yo decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Yo acostumbrado a poner todos mis métodos, ¿qué? Mis métodos, sé, mis métodos, nada. O sea, ahí tú escribías una cosa y ya tenías el set, el get, el no, lo tenías todo. Y bueno, es estupendo. No me acordaba de eso, es verdad, en Java, que había que poner, tienes que poner toda la visibilidad. Sí, luego en Java sacaron librerías como los lombos. Y en Ruby es nada, oye, mira, aquí tengo un método que se llama tal, y que de hecho en Ruby, bueno, y en general, es mejor no usar getters y setters. Los de Codely creo que tienen un vídeo para explicarlo. Pero en Ruby no, o sea, es totalmente alienígena que uses un getter, no. O sea, tienes un método que tiene un nombre específico de lo que hace, ¿no? En ningún caso va a ser get no sé qué. Siempre va a ser hacer tal o devolver tal. Es como más semántico. Es que cuando empiezas a pensar, ¿no? Lo de getters, setters, lo de constructores, lo de no sé qué, que dices... De verdad, y luego otra cosa que estaba chula también, que por aquel entonces, pues ya te digo que esto hace... Esto fue mucho antes de que JavaScript con Node y todo esto lo petara después. O sea, que ya se veían cosas en Ruby, bueno, yo por lo menos me acuerdo, que tenías por lo típico, que todo iba como a la base de datos, cambiabas cosas en la base de datos y no tenías prácticamente que tocar nada. Todo lo que te pasa ahora con una especie de Mongo, con JavaScript, guardando JSON, pues algo parecido tenías en Ruby hace años anterior. Y era, me parecía, vamos, me parecía... ¿Pero esto qué? No entiendo nada. ¡Brujería, brujería, mía! ¡No tienes su vez! ¡Que lo quemen! ¿Cómo es que añado tres campos en la base de datos y no casca todo? Claro, claro, porque es lo que te digo, que se da por hecho que tienes dos dedos de frente. Pero bueno, no, pero una cosa que está bien es que me estaba acordando ahora cuando lo comentabas. Vi una entrevista que hicieron, no sé, a un tipo que trabajaba en Apple y tal, y comentaba el tema del diseño de Apple, de todos sus dispositivos, que es como, o sea, tiran a la simplicidad. Entonces, por ejemplo, una cosa que decían, si tu móvil tiene una luz, ¿vale? Que indica que se está encendiendo, pero entonces cuando termina de encenderse ya no necesitas que esa luz esté ahí, ¿no? Entonces la luz se apaga y ya desaparece y ni siquiera puedes adivinar dónde estaba la bombilla, ¿no? Pues con Ruby es un poco igual, porque como comentaba, es un lenguaje que tira a la simplicidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no tienes que escribir el constructor? Porque si no te hace falta el constructor, porque simplemente lo que quieres es crear esa clase nueva y no necesitas pasarle nada ni nada, pues no hace falta que crees el constructor. La visibilidad, pues mira, por defecto es todo público y si quieres poner algo privado, pues pones un private y ya lo, ¿sabes? Pero es como, si no te hace falta, pues no lo pongas. Ni siquiera hace falta que pongas un constructor vacío. No es necesario. Entonces me parece súper limpio y súper... Además me parece como el corazón de las buenas prácticas y del agilismo también, ¿no? Y bueno, yo es que ahora que entras en eso, ¿eh? De lo de, por ejemplo, todo el proyecto público. Yo a veces me lo he planteado, ¿no? Porque cuando te empe... En la universidad cuando te explican el tema de orientación a objetos y lo de la limitación, ¿no? De decir, bueno, pues es privado, ¿no? ¿Protecte, público y tal y igual? Siempre te entra... Y arrastras esas prácticas. No, no, esto es una variable que en principio no puede acceder, no se debería acceder, lo pongo privado. Pero cuando vas pasando el tiempo dices, ¿y si alguien accede pasado? Te haces preguntas de estas, ¿por qué lo estoy protegiendo tanto? ¿Por qué me estoy volviendo tan loco en esto private? Claro, es que es lo que comentábamos. Es como que voy a crear este lenguaje y yo voy a confiar que los programadores van a usarlo como toca. No hace falta restringirlo tanto. Aunque bueno, por ejemplo, es que es una cosa que además a mí me pasó en los catayunos, que intentaba hacer lo que hacían Java, intentaba poner los getters, intentaba declarar arriba las variables con su visibilidad y tal. O sea, en Ruby no se hace eso. En Ruby declaras la variable donde la vayas a usar y ya está. Y esas cosas, intentaba hacerlas y intentaba forzar el lenguaje para que hiciera eso. Y la gente me miraba como las vacas al tren diciendo, ¿pero qué haces? Que no te das cuenta que no te hace falta. Libérate de eso, ¿sabes? Es como, confía en ti misma. Puedes hacer esto, no hace falta que privatices el método para que tal. No es necesario. Igual después lo necesitas y le hagas a hacer un getpost. No le hagas. Es igual, ponlo público. Pero bueno, realmente, en las buenas prácticas, creo que es en Clean Code o algo así, o en Refactory, no sé en qué libro ahora, no me acuerdo exactamente cuál, pero comentaban que una de las cosas que hay que hacer realmente es que por defecto hay que declarar todo privado. De hecho, este libro es que, bueno, es que no me acuerdo ahora cuál era, pero estaba escrito en Java y es que, claro, todo lo declaraba como privado, ¿no? Todo es privado hasta que se demuestre lo contrario. Pero en Ruby es como al revés. Entonces es como, ahí choca un poco lo que estoy aprendiendo de buenas prácticas con este lenguaje que me dice que no, ¿no? Y bueno, pero bueno, al final es eso. Bastante tengo yo con mis clases como para preocuparme de lo que hay público en las tuyas. Me vas a invitar a que use las cosas públicas de tus clases y voy a decir, mira, no tengo tiempo. Claro, claro. Es que además es lo que dices, que al final si necesito un método, aunque tú lo hayas, ¿sabes? Lo hayas escondido ahí bajo un montón de capas de visibilidad, al final digo, mira, necesito esto, voy a subirlo aquí y lo voy a quitar del private y ya está. Ahí está la ley de Murphy, lo haces todo privado o lo haces todo público menos la cosa que ha hecho el private en los puntos de sala que necesitas. Puede pasar algo peor todavía y es que duplique tu método para que sea público. Dios. Eso siempre tienes el riesgo. Claro, entonces, no sé. Hay una pregunta de Dani. Sí, Dani Sancas. Hola, Dani. Dice que por lo que estás contando, que se parece bastante a la filosofía de Python. Dice que no sabes si conoces, si lo tocas o no, pero si sabes alguna característica que lo diferencie de Python. Sí, sí que se parecen. Lo que pasa es que no he trabajado mucho con Python. En su momento, haciendo las prácticas, hace muchos años hice un programilla, pero hace mucho tiempo. Pero sí que me recuerdo un poco, porque era así también, como muy ligero de escribir y tal. Sí que se parece. Pero diferencias en concreto, la verdad, no sabría decirte. Vale. No lo sé, pero sí que se parecen, sí. Vale. Y oye, ya nos apuntabas cosas que te molaban, que es muy fácil y tal, pero hay alguna que digas, hostia, es que esto es la hostia de Rubi. Bueno, sí, es lo que he comentado, que va muy enfocado a todas las buenas prácticas y demás. No sé, las cosas que destacarían del lenguaje es, sobre todo, lo rápido que te permite construir. O sea, es un lenguaje que no te pone muchas pegas. Entonces, tú puedes construirlo así un poco abstracto, así como otros lenguajes, igual ya tienes que tenerlo todo pensado, todo bien con sus interfaces, lo que comentábamos antes. Con Rubi, tú escríbelo, escríbelo y ejecútalo y a ver qué pasa. Entonces, es como muy rápido, o sea, tiene como loops de feedback muy rápidos. Entonces, enseguida ves cosas en pantalla, enseguida construyes, empiezas a construir. Entonces, creo que es su mayor ventaja. Porque realmente, como comentaba, como la programación realmente es un trabajo de pensar, no es un trabajo de escribir, ni es un trabajo de saberse mil frameworks. Es un trabajo completamente de pensar y de arreglar, de solucionar problemas. Entonces, me va bien tener un lenguaje que sirve para programar de forma abstracta, digamos. O sea, es que tengo más o menos una idea en mi cabeza y entonces, pues, le voy dando forma. Voy escribiendo y le voy dando forma. Y por lo que cuentas, ¿no? A ti te sirve para ir haciendo. O sea, empiezo, voy construyendo a ciclos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, además, como siempre trabajo con TDD, también es un poco esa filosofía. Entonces, yo escribo un test, yo qué sé, que está en rojo, es que está todo roto, ¿sabes? Desde el principio. Pero lo voy construyendo y más o menos, pues, a la vez que lo voy escribiendo, va tomando forma en mi cabeza y se va estructurando la solución hasta que al final sale una cosa, ¿sabes? Estable, limpia, legible, ¿no? Y como, no sé, como muy humana, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y, bueno, esa es una de las mayores ventajas. Y otra ventaja muy grande que tiene es que es un lenguaje que está muy solicitado. Y entonces, pero no hay mucha gente que lo conozca. Entonces, creo que es una gran ventaja y es una, no sé, es como una recomendación de hoy en estudiarlo porque es un lenguaje que se paga bien porque está muy solicitado y no hay mucha oferta. De hecho, siempre que está en algún proceso de selección, o sea, del lado de la empresa, digamos, nos ha costado un montón encontrar gente. De hecho, al final, incluso se daba la paradoja de que intentábamos empezar a construir cosas en otros lenguajes simplemente porque no encontrábamos gente de Ruby. Y al final era como, bueno, pues, no sé, pues igual deberíamos construir algo en Java para poder contratar a alguien. O sea, somos los raros, ¿no? Igual somos los raros. Vamos a buscar un lenguaje de estos de mierda, ¿eh? Que está todo el mundo. Exacto, exacto. Un lenguaje serio. Es que al final estamos aquí con este lenguaje de juguete que no, no, pero... No, no. Y comentas, oye, comentas que, porque ya lo has dicho en los catas y tal, que estás con todo el tema de, estáis, ¿no? O metiendo todo el tema de stream programming y que lo usáis y que os mola, ¿no? ¿Qué prácticas estáis aplicando? ¿Has dicho TDD? ¿Has dicho programación por parejas? ¿Qué cosas estáis aplicando y que os funcionan? Vale, bueno, yo creo, bueno, sobre todo es... A ver, es que, perdona, se me han venido un montón de ideas a la cabeza de repente. De todas. De todas. A ver, yo siempre he sido un poco evangelista de estas prácticas. Desde que me lo enseñó la debescola, no sé, he sido como, no sé, que allá donde he ido, las he llevado, ¿no? Entonces, claro, pero siempre que llego a la empresa, sobre todo si es una empresa que no tiene estas prácticas para nada, es como que tengo que leer un poco el terreno primero y luego ya vamos introduciendo prácticas poco a poco. No es de repente, pum, de repente ya todo lo que hacéis es una mierda y ahora hay que rehacerlo todo y hay que empezar a hacerlo todo. Pero despedir a todo el mundo y volver, ¿sabes? Y hay que reconstruir todo, ¿no? Menuda entrada, ¿no? Menuda entrada sería... Toma, toma. Me ha salido el despacho y dices, tú, ven aquí, siéntate a mi lado. Mira, mira, mira cómo programo. Programa de forma más ágil, ya. Entonces, no, o sea, esto no funciona. Entonces, lo que funciona es ir introduciendo las prácticas poco a poco. Entonces, la primera práctica que creo que se puede aplicar es la del pay programming. Porque es una práctica que además te sirve para muchas cosas, no solo te sirve, o sea, te sirve, por ejemplo, si tienes un junior. De hecho, ahora donde estoy trabajando hemos incorporado a una junior que no sabía Rubi y, o sea, ha sido como pasarla de 0 a 100 en cuestión de semanas. Porque hemos estado payreando todo el rato, ¿no? Y entonces, como que es fácil hacer el onboarding de alguien, no hace falta que sea junior. Un senior también tiene que coger el contexto de tu negocio, ¿no? Entonces, como que sirve para hacer el onboarding súper orgánico y súper integrado, ¿no? Y no sé, que funciona muy bien. ¿Para qué sirve también? Pues para eliminar los hilos de conocimiento, ¿no? O sea, yo soy experta en la parte de, yo qué sé, de la comparativa de internet, por ejemplo. Porque ahora estoy trabajando en un, bueno, en Keylisto, que es una empresa que es un comparador online. Y entonces, pues, estoy especializada en esta parte de comparar las ofertas de internet. Y entonces entra alguien nuevo. Y, o sea, yo estoy ahí retenida, ¿no? Que tengo que trabajar en eso. Y me voy de vacaciones, no se puede desarrollar nada sobre comparativas de internet durante mis vacaciones. Porque nadie sabe eso cómo funciona. Bueno, pues con el Payding esto puedes irlo diluyendo un poco. Porque vas compartiendo conocimiento, incluso puedes que construyas cosas en conjunto, ¿no? Y entonces, pues, vamos, que es la primera práctica, que creo que es la más útil, la que más hace equipo, ¿no? Es un team building genial para el equipo. Incluso puedes meter a gente que no sea técnica y para compartir un poco, pues, mira, así es mi día a día, ¿no? No sé. Es muy interesante. La segunda práctica que creo que es interesante es la del TDD, que ya hemos comentado. Que es, digamos, escribir el test primero y después el código para hacer que ese test pase. Pues, pues, esta práctica sirve también para disolver los hilos porque, porque, eso, como comento, yo construyo algo y ya, pues, me voy de vacaciones, ¿no? Y lo lanzo ahí el equipo. Pues, el equipo se abre. Mucho de vacaciones, ¿eh? Sí, sí, vamos. Ya ha sido dos veces. Ya ha sido. O yo qué sé, bueno, pues, no me voy de vacaciones, me voy a trabajar en otro proyecto, ¿no? Dentro de la empresa, que es algo común. Pues, otra persona viene y puede seguir desde donde yo lo he dejado porque he creado unos test. Y los test es que se leen, además, como si fueran prosa, ¿no? Sobre todo en Ruby y, sobre todo, si usas RSpec, que es como una librería que es muy semántica para este tema. Y, entonces, pues, creas ahí como una documentación ejecutable que sirve para compartir el conocimiento. También sirve, pues, para construir, para hacer del esquema mental de lo que necesitas, lo que no necesitas. Si se resuelve el problema. Por ejemplo, hace poco, si me seguís en redes, igual veríais que puse que resolví un bug en Legacy y tal a través del TDD. Pues, es que fue súper fácil porque había una batería de test y había una cosa que no funcionaba. Pues, fue tan fácil como reproducir ese error en un test. Y, luego, una vez que tenía ese test en rojo, ya no hace falta estar reproduciendo el error a mano, que si me meto aquí, si me meto allá. O sea, ejecuto ese test en cuestión de unos segundos y luego escribo el código y ya funciona, todo funciona, todo está en verde y ya está. Y tardamos, nada, una cuestión de unas pocas horas en resolver el bug. Y eso que era un código más o menos complejo. No era Legacy, pero sí que era complejo. Y para Legacy, para gestión de Legacy, pues, igual, porque el TDD, además, se puede empezar a usar en cualquier momento. No tiene que ser un proyecto nuevo. En cualquier momento tú metes una librería de testing y empiezas a meter test, ¿no? Entonces, te sirve para esto. Y, nada, y al final lo que pasa es que poco a poco vas generando un código de calidad más robusto. Incluso el Legacy que tengas, pues, va a irse perfeccionando, ¿no? Va a convertirse en un código que sea fácil de cambiar. Y esto nos lleva a la tercera práctica, que es, digamos, una muy interesante, que es el refactor, que, bueno, se hace este TDD, pues, haces refactor porque es parte del flujo. Pero la refactorización, si tienes que hacer un refactor de una parte que es que no se lee porque se hizo hace mil años, lo hizo un ingeniero de caminos, por ejemplo, ¿no? Que me he encontrado situaciones así de, yo qué sé, gente que venía de una ingeniería que no era programación o lo que sea. Pues, lo ha hecho ahí como ha podido y ahora yo lo tengo que interpretar o lo tengo que refactorizar. Bueno, pues, escribo los test, me aseguro de que eso, ¿sabes? De que sigue funcionando y ya lo puedo refactorizar. Lo escribo bien, es fácil de entender, cualquiera que venga lo puede cambiar fácilmente. Entonces, todo deriva en que el código, al final, cada vez se cambia más fácil, más rápido, con menos errores. Y, al final, estoy entregando un código de calidad y lo estoy entregando rápido, en iteraciones cortas y que aportan valor a menudo. Entonces, creo que he resumido bastante lo que es el stream programming. Aquí quiero preguntarte una cosa, ya que estamos con lo del refactor, ¿qué aproximación toma? O sea, cuando tenéis que tocar una parte de código legacy, yo qué sé, que digas, ah, bueno, es poner una línea, ¿sabes? Con una línea soluciona un bug. Pero ves, claro, ves, medio kilómetro para arriba, medio kilómetro de para abajo de código que está regulich. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, ¿qué dices? Refactorizo un palmo, lo refactorizo todo. Escúchame, el estándar este de la WL3C de palmos, de medir la responsabilidad de una palma. Palm of code. Palm of code, efectivamente. No, pero, en serio, no, no. Es que, claro, cuando entras en temas de legacy, el agujero, la madriguera puede ser muy honda. Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde? Dices, hasta aquí, ya te veré otro día. No sé, ¿cómo tomáis esas decisiones de, pues hasta aquí corto? Esto lo he arreglado, pero lo otro ya lo dejo para otro momento. Sí. A ver, yo en este aspecto me gusta ser más conservadora. Y esto me ha costado muchos años aprenderlo. El código legacy no es, no sé, como que siempre tiene una connotación negativa. Pero realmente el código legacy es un código que está funcionando. Que lleva, probablemente lleva muchos años funcionando. Está dando dinero a la empresa. Y puede que sea un código frágil. ¿Vale? Entonces, no es un código que tengas que llegar y decir, uf, esto está fatal. O sea, lo voy a cambiar todo. Porque esta clase es que no puedo ni verla. Es súper larga. No se entiende nada. Voy a cambiar todos los nombres. Y es que lo voy a dejar perfecto. Y cojo y hago una PR de 80 picheros. ¿Sabes? Que ni siquiera nadie lo va a poder revisar. Nadie va a poder asegurarte que eso sigue funcionando. Y, o sea, para la empresa hay que tener en cuenta que eso no funciona. Y no es de ser buen profesional. ¿Vale? Es poco profesional hacer refactos grandes. Siempre, y no solo, o sea, con el stream programming ya he comentado que se tira hacia las iteraciones cortas y, ¿no? Los baby steps, todo muy pequeñito y tal. Y esto se aplica también a los refactos. Y no solo, digamos, código legacy así súper viejo. Que el código, como, o sea, mi compañero Eduardo Ferro decía una cosa que es totalmente cierta. Y es que cuando escribes el código, ese código ya es legacy. Ya es código legacy, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya es legacy. Entonces, no hay que volverse loco refactorizando. Nunca va a estar perfecto. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es poco a poco. Entonces, por ejemplo, si estás ahí para resolver un bug, resuélvelo, haz tus prácticas, haces un test, lo resuelves, tal, que esté todo en verde. Y luego, digamos, aplicas la técnica del boy scout, ¿no? Que es, lo dejas bien, lo dejas mejor de lo que lo has encontrado, digamos, pero siempre lo mínimo posible, siendo muy conservador, muy conservadora. Entonces, esto en cuanto a código legacy. En cuanto a si tienes un bug en código legacy. Si lo que estás haciendo es crear cosas nuevas encima de un legacy, pues, nada, yo creo que lo importante es centrarse en lo que estás construyendo. Y luego, si ves algo que dices, mira, esto, por ejemplo, estaría bien, pero siempre tienen que ser cosas pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, he pasado por esta clase y me ha costado entender lo que hace. Porque tiene un nombre que es que yo esto no sé lo que significa. Entonces, voy a crear un concern o, bueno, no sé, en cada empresa se llamará de alguna forma, pero es como una preocupación técnica, un technical concern, en el que lo dejo documentado. He pasado por esta clase, no me ha parecido, no he sabido qué hace esta clase solo por el nombre, lo cual debería ser el caso. Entonces, voy a dejar documentado esto y mi propuesta es que se llame de esta otra forma. Y este es el cambio que propongo. Solamente que esta clase pase a llamarse de esta otra forma, ¿vale? O, yo qué sé, mira, he visto que esta variable no se usa. Pues, mi cambio, o sea, mi propuesta es que borremos esta variable donde se asigna aquí, que lo borremos. Es una línea, ¿vale? Entonces, esa es mi propuesta. Siempre ser muy conservadora e ir muy poco a poco y siempre, como digamos, pisando sobre seguro. Bueno, pues interesante, interesante la aproximación, ¿eh? Porque, Juanjo, conocemos otras aproximaciones que si te pones a tocar una línea, después te piden que, no, no, por favor, cámbialo todo, todo lo que hay, ¿no? Y dices, a ver, no podemos ir por ahí, ¿eh? No podemos. A ver, yo, la aproximación del refactor, solo, o sea, soy menos conservador o, en teoría, tiendo a ser menos conservador, cuanto más test hay. Claro. O sea, si tienes una cantidad de test brutales, pues te puedes permitir el lujo de no ser conservador, sino de deshacerlo todo, cambiar una cosa que tenías hecha de una manera por eventos, o incluso cambiar el paradigma, lo que te dé la gana. Exacto. ¿Por qué? Porque tienes una garantía de que tienes una cantidad de test hechos suficiente como para decir, bueno, esto, ni Dios va a poder revisar la PR que voy a hacer, pero está todo verde. Hombre, eso es bueno y es malo. Por una parte es bueno porque demuestras que tienes ownership de ese código, ¿no? O sea, lo pilotas, o sea, es tuyo totalmente, ¿no? Sabes gestionarlo. Y es malo por la PR larga, ¿qué dices? Porque entonces estás como acumulando en ti ese conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, si trabajara contigo, te aprobaría la PR sin mirarla, ¿sabes? Diría, pues vale, pues ok. ¿Sabes? Porque es como... O igual no, igual te decía, no, pártemela en cosas pequeñitas, ¿sabes? Porque una de dos o pasaría... No se ha mojado. No se ha mojado. Igual sí, te la he aprobado, pero igual no. Vamos a entrar, vamos a profundizar, vamos a profundizar. Si te hago la PR, pero te la hago con tres o cuatro cómics... Ah, bueno. Estoy separando cada cosita, aunque luego cuando esté todo junto van a ser 80 ficheros. Pero ahí tienes 20 en una cómica, en un cómic, luego otros 10, luego... Eso sí. No, y otra cosa que podría ser interesante es que hubiéramos hecho esa PR juntos. No, eso ya sí. Eso ya sería como, vale, pues sí, hemos cogido esto que es nuestro, que lo conocemos perfectamente y lo hemos cambiado porque lo sabemos. Pero bueno, aún así, o sea, mi consejo sería ir poco a poco siempre. Porque nunca se sabe y al final es... Hay como una lucha interna siempre dentro de nosotras, ¿no? Porque es como, por una parte, tengo urticaria porque, o sea, soy súper maniática y necesito que esta clase esté perfectamente limpia y, ¿sabes? Es por la razón por la que tú quieres hacer ese refacto. Pero por otra parte, tenemos que tener en cuenta la profesionalidad. Al final estamos trabajando para una empresa que necesita ganar pasta, ¿no? Entonces, si por tu manía o por, yo qué sé, pues, ¿sabes? Porque lo quieres dejar todo perfectamente limpio, al final hay una cosa que se rompe, ¿sabes? Y hay algo que deja, o sea, que está en producción y deja de estar disponible o, no sé, o sea, como que te arriesgas mucho, ¿no? Por ejemplo, si estuvieras haciendo trunk-based development, si estuvieras trabajando en la rama master, ¿sabes? O sea, es imposible que puedas hacer eso de forma segura. O sea, que puedas hacer una, no habría una PR, pero es imposible que puedas poner eso en producción de forma segura, no sé. Sería más interesante ser, no sé, ir poco a poco. Al final puedes hacer lo mismo, pero simplemente iterando poco a poco, o sea, más rápidamente, ¿no? Aquí en nuestra ciencia echamos un poco de menos lo que tienen en otros entornos productivos, ¿no? Por los típicos procesos de producción de una máquina de pulido, y la máquina de pulido la pieza pasa 10 segundos. Porque ya se ha visto que es lo que necesita. Ni 12, ni 8. 10. Exacto. Y la pules al pelo, y ya está. O la pules lo suficiente para ganar dinero, ¿no? Exacto. Y además aquí al programador no le puedes decir, no, 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 tienes que estar 10 segundos puliendo la clase. Si estás 12, estoy perdiendo dinero. Y si estás 8, me la estás dejando chonzolar. ¿No? Pues no tenemos eso. Entonces cuesta mucho trabajo lo que tú dices, ¿no? Cuesta mucho trabajo al final, pues eso, llegar al punto de equilibrio en el cual te quedas medio contento sin haberte tirado dos semanas dándole vueltas hasta dejarlo eso. Claro, claro. Es que además es una pasada. Es que yo creo que estamos enfermos, ¿eh? Porque es que no podemos. O sea, es que nos obsesiona. Luego estamos por la noche pensando en la CESA, ¿sabes? Es que es una pasada. Pero sí, sí, tenemos que encontrar el equilibrio, no sé, y encontrar la satisfacción en... Bueno, he entregado una cosa que está limpia, que es pequeñita, que ha aportado valor, ¿sabes? Y que al final es lo importante. Sí, sí, sí. Como te pongas muy elegante, de ahí te pueden dar las campanadas. O sea, la perfección es enemiga de lo bueno, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. O sea, lo importante es el delivery. Lo importante es el delivery. Entonces, no me parece tan importante, no sé, ser tan perfeccionista porque al final no es lo que la empresa necesita de ti. ¿Con qué otros estáis acompañado? ¿Con qué otras cosas estáis haciendo de este programa? Estas serían quizás las más de impacto. ¿Hay algunas otras que pueda acompañar a...? Pues, diría que una de las más importantes también es la de apropiarse del producto. No del código, sino del producto. Entonces, no tengo un ente superior que lo sabe todo y me dice, oye, Mary, que hay que poner una pregunta en este formulario. No. Yo he trabajado con la gente del producto, ¿no? Bueno, yo, nosotros, todos juntos hemos trabajado para, porque sabemos, para entender cómo es nuestro producto, hacia dónde debe crecer, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo más interesante. El tema del ownership. Yo entiendo por qué estoy haciendo esto. Entiendo por qué tengo que poner esta pregunta en este formulario. Porque con esta pregunta, pues, sabré perfilar un poco mejor al usuario y entonces le podré ofrecer mejores ofertas y eso derivará en qué contratará más con nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa es una práctica bastante interesante. No tener como departamento, es lo que comentaba antes, ¿no? Desarrollo, producto, QA, tal. Y es gente que no se ha conocido nunca. No saben que trabajan en la misma empresa, ni siquiera. ¿Sabes? Y simplemente un email que lleva de aquí y de allá y hace esto y hace lo otro. No, me parece más interesante la aproximación de, o sea, equipo. Cada uno estamos especializados, yo sé programar, tú sabes escribir una historia de usuario, tú sabes, yo qué sé, romper la aplicación para hacer testing, pero juntos estamos trabajando y tirando del carro en la misma dirección. O sea, tendría que hacer todo el mundo hacerse responsable del producto, ¿no? O sea, no, no, lo que dices, no, yo no corto aquí y me hago responsable de algo, no, no, responsabilidad compartida, ¿no? Que esto también se da, ¿no? La mayoría de, bueno, la mayoría, tampoco sé si es la mayoría, pero otras metodologías Agile, ¿no? También comparten este principio, ¿no? Oye, oye, vamos, somos un equipo, igual somos, ¿no? Tenemos especialidades o tenemos, pero aquí todo el mundo es responsable de esto, no escurro el bulto. Claro, claro. No es tanto, no es tanto, bueno, no sé si tiras más en sentido de la culpabilidad o algo así, o no sé. No, no, no culpabilidad, sino de, si, bueno, tal como lo entiendo yo, pues si una cosa es mejorable, quizá no me espero a que me lo tengan que decir, decir, oye, pues esto ya me lo dirán. No, no, oye, yo entiendo que tengo que aportar al producto porque es una cosa que... Pero ¿y la línea dónde la trazas? Porque llega un momento que sí que es verdad lo que has dicho, el ejemplo que has dicho. ¿Puedo añadir una pregunta a este formulario? Vale, sí, tú puedes ver que es algo necesario, pero a lo mejor la decisión la tiene que tomar alguien mal, ¿no? Sí. O tú crees que, o sea, lo digo por poner la línea, ¿no? Llega un día que dices, esto, yo me he dado cuenta que por la usibilidad estoy teniendo pocos clics aquí, el botón lo voy a cambiar, en vez de ponerlo aquí lo voy a poner allá. Claro, pero que la gente habla también, que a veces nos olvidamos que también podemos hablar con otros. Entiendo que es más para proponer, ¿no? No para hacer las cosas así de gente propia. Yo creo, o sea, Juanjo lo ha señalado un poco y creo que es la clave. ¿Dónde está la línea? Bueno, yo creo que la línea o las directrices las marcan las métricas. Entonces, las métricas son las que te dicen, mira, esta parte de tu producto es mejorable, ¿no? O lo que comentas de la gente habla. Yo puedo estar, no sé, igual si estoy desarrollando una cosa interna o lo que sea, o incluso si conozco a un usuario que usa mi producto, me puedo sentar con el usuario y ver qué hace, qué, ¿sabes? ¿Qué es lo que le cuesta? Oye, ¿por qué no están contratando este producto? ¿Por qué no están utilizando nuestra plataforma para esto? Entonces, con las métricas y con un poco las conversaciones o incluso puedes hacer encuestas o yo qué sé, ¿sabes? Así es como puedes averiguar un poco hacia dónde crecer. Y luego, ¿quién toma la decisión? Pues depende. Por ejemplo, si es un botón, lo que comentabas, es un botón, es un botón que es que nadie está haciendo clic en ese botón. Pues yo tendré que decirle a mi diseñadora o a mi experta en UX, le tendré que decir, oye, este botón es que no lo pulsa nadie. Y ahí te dirá, claro, porque es que es de color gris, parece que diga cancelar, no se sabe. Puede ser peor, ¿eh? Puede ser peor. Dice cancelar. Es que el señor de producto me ha dicho que el botón era así. Claro, claro. Entonces, no, tiene que ser, cada uno tenemos que aportar nuestro conocimiento sobre cada cosa. Igual que a mí la persona de producto no me puede decir, oye, no refactorices esto. Yo tampoco sé, ¿sabes? Tampoco sé, pues eso, si el botón tiene que ser de una forma u otra. Yo haré lo que UX me diga. O, bueno, no sé, otras, o por ejemplo, objetivos como más abstractos, más a largo plazo de la empresa, pues igual ahí tiene que haber una jefa, o sea, una CEO o algo así, ¿sabes? Que diga, vale, tenemos que ir hacia aquí. Estos son las prioridades, ¿no? Digamos, esto es su trabajo, ¿no? Marcar las prioridades así a largo plazo y en plan muy grande y luego ya lo iremos aterrizando, ¿no? Entonces, cada una tenemos nuestra responsabilidad y nuestra experiencia y, digamos, lo que podemos aportar. Muy bien. Pues, hombre, a ver, parecen cosas que... Muy lógicas, pero que quizá no estén tan en nuestro día a día. O sea, todas estas técnicas de subprogramming, yo tampoco las veo en todos los equipos. Y cuando las cuentas tú, Mary, parecen de cómo podemos vivir sin esto, ¿no? Porque parecen muy lógicas. No sé, hemos empezado con Ruby, pero estamos... Nos hemos ido totalmente. O sea, estaba pensando... El stream Ruby, que vas a tener que cambiarle el título al episodio. La parte de stream yo creo que ya la hemos explicado. Ya está, ya está. La parte de stream ya está. El stream ha quedado claro, ¿no? No, a ver. Pues, no, no. Pues, volvamos a Ruby. De Ruby hemos hablado lenguaje, ¿vale? Pero, como en todos, ¿no? Alrededor del lenguaje, pues, crece un ecosistema, ¿no? Con librerías, con frameworks, con herramientas que hacen la vida más fácil, ¿no? No solo es el lenguaje. Yo me acuerdo de que cuando salió, o al menos cuando me captó mi atención, Ruby fue con lo de Ruby on Rails, pero ahora no sé hacia dónde he evolucionado. Sigue este, hay más, hay otras cosas. ¿Cómo ha ido esto? Vale, bueno, Ruby on Rails sigue siendo el framework por excelencia. Para quien no lo conozca, pues, es un framework de desarrollo web. Y es un framework que, o sea, realmente es, bueno, las librerías en Ruby se llaman gemas, ¿vale? Lo digo porque ahora voy a decir gema mucho y para que sepáis que cuando digo gema me refiero a librería. Entonces, tú pones la gema de Ruby on Rails y la lanzas y ya tiene, o sea, te crea todo un proyecto. Coges, le dices, creo que es new project. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo era desde el principio, pero es como una generación. Entonces, es simplemente instalar esa gema y te hace todo, o sea, te pone toda la infraestructura necesaria para hacer desarrollo web. Te hace una especie de modelo vista controlador. Ya tienes los modelos de la base de datos, tienes las vistas con su propio lenguaje. Te pone también algunas librerías por si quieres poner Javascript o, bueno, te pone un poco, ¿no? Te pone una API también, o sea, es que te lo hace todo. Te lo deja todo montado y ya tú solo tienes que empezar ya. Incluso te hace una carpeta para que pongas tus tests. Está todo, vamos, pensadísimo, ¿no? Entonces, es un framework muy potente y que se usa en todos lados. Si quieres trabajar de programadora de Ruby, tienes que saber Ruby on Rails porque es necesario. Luego, hemos dicho el tema base de datos, por ejemplo. Las bases de datos por excelencia de Ruby. Redis, que es más rollo clave de valor, más rollo caché. Postgres, que es la base de datos relacional. Y Mongo, que ya la hemos comentado, que es la base de datos no SQL, ¿no? La base de datos de documentos. En cuanto a servidores, por ejemplo, en Ruby on Rails, se usan servidores como Puma, como Unicorn o en Jinx. Simplemente porque os suenen un poco los nombres, ¿no? Si queréis empezar a investigar sobre este tema, pues que os suenen esos nombres. Y luego, para gestionar las dependencias, yo tengo recuerdos de Vietnam de intentar instalar dependencias con Maben. Maben. Y realmente con Ruby es, o sea, tú tienes un fichero que se llama GenFile. GenFile, ahí pones las librerías o las gemas que vayas a utilizar y con una gema que se llama Bundler, que es uno de los gestores de dependencias, dices, Bundle install. ¡Pam! Te instala todas las dependencias. Ya está. A veces tienes que configurar algún ficherito y tal, pero en principio, solo con eso ya lo tienes todo montado. Entonces, Bundler también es una gema que os tiene que sonar, digamos, de este ecosistema. Un día habría que hacer un concurso de a ver qué lenguaje de programación con su gestor de dependencia se baja más pedazo de internet. ¿NPM? ¿NPM? ¿El Bundler? ¿Mabe? ¿Gradle? ¿Cuál es el que se baja más gigas? Es NPM, no hace palabras de ningún concurso. Sí, no quería decirlo, pero efectivamente. Sí, sí. Vale. Vale, pues, ¿qué más quería contar? Vale, luego, todo el tema de, una de las razones que a veces dices, bueno, es que no sé si usar Ruby para mi proyecto, es la integración con herramientas. Por ejemplo, con AWS o con algún cloud o lo que sea. O yo que sé, para instalar cualquier cosa, para dockerizar. No sé. ¿Quieres usar varias herramientas y dices, ¿soportan Ruby? Entonces, a esta hora creo que lo que para desplegar, por ejemplo, se usaba Heroku. ¿Vale? Era como el sitio, de hecho, Heroku es un sitio que recomiendo para desplegar cualquier proyectillo que tengáis porque es gratuito, es muy fácil de usar y tal. Y tiene integración también con Ruby. Pero hoy en día, todas las, o sea, todas las grandes plataformas tienen integración con Ruby y vais a encontrar el SDK o la gema correspondiente para desarrollar en Ruby. Y luego, en cuanto a gemas concretas, populares, es que depende de lo que queráis hacer. Porque, yo que sé, tenéis Webpack para compilar en Javascript. Tenéis Rake, que es una gema que ya viene integrada en el propio Ruby para, como se dice, para lanzar tareas en segundo plano. El SideQuick para, también para procesos y demás. Perdón, el Rake es para tareas, para tareas y demás, no hace falta que sea en segundo plano. Y SideQuick es para tareas en segundo plano. Y luego, Rabbit Enqueue, por ejemplo, para gestión de colas, Device para autenticación, Active Admin, que, bueno, es una gema que le podrías dedicar un podcast entero, que es como una gema muy potente si quieres construir así algo muy rápido, muy impresionante, pero luego en escala también. Pero, bueno, ya lo hablaremos otro día si queréis. Y luego, para el tema de testing, pues, está RSpec, que es, digamos, la gema que más me gusta. Está Minitest, que no hay que usar, no uséis Minitest, es horrible, no lo uséis. Tenéis los Soldamatches también, que si no los conocéis os recomiendo que los miréis porque funciona muy bien para testear temas de modelos, de validaciones, de base de datos y tal. Está muy bien, son muy potentes. Y Capibara para el tema de testing web y tal. Y luego hay una gema relacionada con el testing que es Factory Girl, que también os tiene que sonar. Os estoy diciendo sobre todo gemas, ojo, porque os estoy diciendo gemas que, por ejemplo, si vais a optar a un trabajo de Ruby y os dan, os hacen una prueba técnica, estas gemas es posible que las necesitéis, ¿vale? Entonces, apuntarlas, porque, sobre todo, si las usáis, pues, os dará más caché, ¿vale? En la mano, en la mano apuntarse. Exacto, exacto. Y Factory Girl es como, es que es una gema que te pilla tus modelos de base de datos y te los construye para que tú no tengas que crear objetos de base de datos para hacer test. Entonces, por ejemplo, si tienes un, pues, no sé, un list o, yo qué sé, usuario, pues, coges el Factory Girl y le dices, oye, construíme un usuario. Y te construye un usuario y tú no tienes que hacer nada más. A no ser que digas, vale, quiero que tenga este teléfono en concreto porque voy a validar el teléfono o quiero que tenga este tipo de cualidades. Pero, en principio, te lo construye, entonces, es... Eso es lo que me gusta, ¿eh? No tener que trabajar. Exacto, no tener que trabajar. Que te lo den todo esto. Ojo, una lista, pero impresionante. O sea, que hay, o sea, veo que existen un ecosistema súper sano. O sea, que hay un montón, un montón de cosas. Yo, me daba la sensación, claro, ¿qué nos pasa, no? Pues, los que tocamos otros lenguajes, poco a poco, creemos que el resto no se usa, ¿no? Porque nosotros nos estamos metidos... No, no sé, me pasa a mí y supongo que os pasa a vosotros, ¿no? Pero, claro, a mí también me daba la sensación, y me estás contando que no, que Ruby, pues, era un... Me daba la sensación que Ruby era un lenguaje que estuvo de moda hace un tiempo, que le dio muy fuerte, que todo el mundo hablaba de Ruby, y que ya no estaba en boca de tantos programadores. Pero aquí veo que no. O sea, que la llama está viva, ¿no? O sea, que hay comunidad y... Sí, sí, o sea, hay comunidad. De hecho, lo que comentaba, todas las gemas son muy específicas, siempre hacen una cosa muy pequeñita, muy bien documentada siempre, y es muy fácil encontrar documentación, sobre todo si sabéis inglés. Importante, voy a recordar, voy a utilizar en este momento para aconsejaros que aprendáis inglés. Es una cosa que está diciendo todo el mundo. De hecho, la propia Belén, Lady Benko, lo decía. Carlos Azazáustre también lo decía el otro día. Aprended inglés, ¿vale? Entonces, si sabéis inglés, hay un montón de documentación sobre todo, y hay mucha comunidad, ¿vale? En cuanto a la llama, no, no es un lenguaje que esté de moda. No está de moda porque es lo que te digo, o sea, intentamos contratar gente y no. O sea, incluso abrimos a nivel global la vacante y es que no hay gente de Ruby. Pero, o sea, ahora la gente pues estudia Python, estudia Javascript, que es una... es que con Javascript puedes también trabajar perfectamente en cualquier sitio. Aprende Java, que es un lenguaje que nunca se ha pasado de moda. Pero no estudia en Ruby porque no tiene un reclamo, digamos. Pero es lo que comento, al no haber mucha competencia, pues es fácil conseguir trabajo y está muy bien pagado. Mira, el otro día para preparar esto me metí en Arc y estuve mirando los salarios medios. Lo tengo aquí apuntado. El salario medio de desarrollo de Ruby a nivel global es de 78K. Pero es que en Europa, en Europa, el salario medio son 90K. ¿Vale? O sea, que es fácil que os paguen más de 90K. Entonces, nada, ahí lo dejo. Os recomiendo que... no sé. Bueno. Que le echéis un vistazo. Entonces, no está de moda, pero bueno, que también tiene algo bueno que no esté de moda. Alguna vez lo habíamos dicho, ¿no, Juanjo? Con Cobol. De decir, bueno, igual es una oportunidad, ¿no? Ponte a estudiar Cobol. A ver qué te ofrecen. Es el último. A ver, con Cobol también puedes tener la ventaja de que tu código nadie te lo refute. Estás tan solo que dices... Voy a subir una perra. Me la voy a mergear yo. Porque creo que... Mira, nos dice Nicolás. Nicolás Patadino dice... Chao, Conley. Me voy para Ruby con esos precios. No. No, no. Yo ahora, oyendo esto, digo... Bueno, pues... Voy a darle otra vez otra oportunidad. A ver qué pasa. Que sí, que sí, que está guay. Y en tema de comunidades, ¿hay comunidades majas? Así, yo qué sé. Tipo... Te decías que sí, ¿eh? Pero ¿cuáles son las que más te gustan? ¿Hay grupos que se encuentran? No sé qué tenemos que... A ver, realmente... O sea, sí, hay grupos de Ruby, concretamente, ¿vale? Pero yo realmente no sigo una comunidad por un lenguaje o por otro y nunca lo he hecho tampoco, ¿no? De hecho, supongo que no debería decir esto, pero di una keynote en una conferencia de .NET. ¿Sabes? O sea... En la .NET, ¿sabes? Y era como, bueno, se desarrollaba de Ruby, que es así como totalmente opuesto, ¿sabes? Es como ahí súper anárquico y tal. Y voy yo ahí con mis rastas a... ¿No? A dar una charla en un... Con mis gemas. Con mis gemas. Con mis gemas. A una conferencia de programadores de .NET, ¿no? Entonces, nunca he seguido comunidades concretas. Entonces, yo mi recomendación, es lo que hago y es lo que recomiendo, es que vayáis a comunidades más transversales como software crafters, por ejemplo. Porque ahí se crea comunidad, te ayudan también, pues, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que creas una comunidad también para conseguir trabajo. Que al final lo que queremos es desarrollar nuestra carrera profesional, básicamente, ¿no? No la hacemos por amor al arte. Entonces, con comunidades así más transversales, al final lo que haces es convertirte en mejor profesional y nunca sabes dónde vas a acabar. Yo quería especializarme en .NET o en Java o en algunos textos porque decía, joder, las corporativas y tal es lo que buscan. Entonces, me voy a especializar en esto. Porque yo creo que a nivel de carrera, pues, es interesante. Pero luego al final he acabado con Ruby y ha sido una súper oportunidad. Y resulta que ahora, ¿sabes? Es, joder, que puedo trabajar en cualquier sitio, quiero decir. Entonces, mi recomendación es esa. Que vayáis más por comunidades transversales y diversas. Yo conozco una muy guapa, la de software crafters, está muy bien. Pero conozco una muy guapa, que es la comunidad de programar, es una mierda. Que es también así transversal. Que si me traes, me encontraréis de todo. Aprovecha, aprovecha. Ahí he puesto la cuña. Y, bueno, todo, a ver, lo pintas todo muy bien, ¿eh? Y sobre todo el sueldo a mí me ha, no sé, me motiva, me motiva. Pero todo lo bueno también tiene su lado malo, ¿vale? A ti, por ejemplo, de Ruby, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que, bueno, no si no te gusta, o qué es lo que mejorarías? Vale, una cosa, lo que no me gusta, o digamos que es una pega que tiene Ruby, es precisamente su fuerte y una cosa que si la arreglaras perdería totalmente su alma, ¿vale? Y es que es un lenguaje muy flexible. Entonces, si tú usas ese lenguaje para aprender a programar y no tienes, digamos, una guía, digamos que estás un poco a tu bola, es muy probable que cometas varios pecados, ¿vale? Con este lenguaje, porque te deja hacer lo que quieras. Y yo lo he visto en prácticas, o sea, en batallunos y tal, con gente que no sabía, que no sabía programar, que al final son los Chaos Monkeys perfectos, ¿no? Para investigar este tipo de situaciones. Al final usaban el lenguaje como el lenguaje te permitía. Y entonces, de repente decías, oye, ¿pero qué has hecho aquí? No, porque aquí en la propia clase, llamo a la instancia de la clase, no sé, o sea, yo qué sé, se montaban ahí un, ¿sabes? No sé, como un hack o como un workaround que funcionaba perfectamente, solucionaba el problema, pasaban todos los test, por lo tanto no estaba mal, ¿no? Pero al ser tan flexible, al final puede que caigas en malas prácticas y que construyas código que no sea, digamos, académico o que no sea profesional. Entonces, ese, digamos, es un defecto, ¿vale? Entonces, bueno, esto básicamente se resuelve siendo disciplinados y aprendiendo a usar el lenguaje bien. Aprendiendo, pues, con algún librito, con alguna guía, ¿vale? Para no estar ahí un poco a lo que surja. Bueno, pero también eso es una oportunidad porque, a ver, ese código es refactorizable y es una cosa que mola a los experts, ¿eh? O sea, que... Y la otra cosa que decías, perdona, te he interrumpido. No, vale, cosas que he comentado antes que, bueno, es que son cosas que a mí me dan manía, pero que no... que son un poco de broma, ¿no? Pero, por ejemplo, en la librería de Minitest creo que hay mucha margen de mejora. Es que, no sé, es que es impresionante porque con el respect, de hecho, el respect, los tests empiezan con it, o sea, en inglés it, que es como el sujeto, ello, ¿no? Entonces, es ya ello hace patapín patapam. Entonces, ya lo lees como si fuera... está pensado para que lo leas como si fuera prosa. O sea, sin embargo, Minitest es como... creo que empezaba... no recuerdo bien, pero creo que empezaba con test. O sea, test, dos puntos, o sea, comillas y escribes ahí lo que hace el test. Entonces, no es tan semántico. Y aparte, la forma de prever las cosas que van a pasar, no sé, no me gusta mucho. Entonces, eso me gustaría que lo arreglaran un poco. Y luego, otra gema que hemos comentado, la de ActiveAdmin, es... no... o sea, no se puede mejorar. Es una gema que sirve para construir... es como una vista de tu base de datos, ¿vale? Entonces, como que queda súper impactante, súper profesional al principio, porque tú lo pones y te crea ahí con unos menús, o sea, todo a una, ¿sabes? Un frontend genial, con filtros, con todo, o sea, está genial. Pero no escala, ¿vale? No escala, o sea, es imposible. Hay un punto que ya no se puede personalizar más y tienes que migrar. Y migrar es muy costoso una vez que ya estás muy enganchado con... o sea... O sea, es una trampa. Es una trampa, es una trampa, correcto. Y hay muchas empresas que han empezado, claro, han usado esa gema para lanzar algo, para venderlo, digamos, porque al final lo que haces es eso, ¿no? Vendes algo rápido, consigues financiación y ya montas tu startup y tal. Y luego han tenido que invertir muchos recursos en migrar. Entonces, mejor no usar Active Admin o si lo usáis, pues tener un plan para el futuro. Es la gema de Indiana Jones. La coges y te viene la piedra. Correcto, correcto, exacto. Y luego para cambiarla es como... ¡Ay! Efectivamente. Pongo mi... Exacto. Y nada, y luego pues lo que hemos comentado de la comunidad, que se necesitan más profesionales de Ruby, así que yo estoy trabajando en eso, estoy aquí haciendo publicidad de Ruby. Necesitamos, ¿no? Aprende, Ruby. Y estoy, o sea, también pues mentorizo y demás, entonces intento crear un poco de comunidad en torno a ese lenguaje. Es una cosa que sí que se puede mejorar, hay mucho margen de mejora y que es algo que sería guay mejorar. Perfecto. Y si alguien hace caso a tu llamada, ¿vale? Y dice, pues oye, voy a meterme en esto de Ruby, porque me ha convencido Mery y creo que voy a por los 70.000. ¿Qué recursos le recomendarías para empezar? ¿Por dónde lo guiarías? Vale, para empezar, si no sabes programar, te recomiendo que empieces con las koans de Ruby. ¿Vale? Es K-O-A-N-S, ¿vale? Porque son ejercicios muy interesantes, son ejercicios de programación, que te van a enseñar la sintaxis, te van a enseñar también un poco de lógica, de cómo se programa y tal. Y son ejercicios que están guiados por test. Entonces ya ahí te va metiendo de forma subliminal el tema del TDD, ¿vale? O sea que ya te va infectando ahí. Entonces está muy bien, está muy bien. Y luego Ruby on Rails también tiene una en sus guías, si buscáis Ruby on Rails en internet y os metéis en la página oficial, tiene guías que te guían paso a paso y te enseñan toda la infraestructura, o sea la arquitectura que tiene Ruby on Rails y lo explica de forma muy clara, muy, sabes, que es muy campechana, digamos. Entonces os recomiendo también que sigáis esa guía al retin starter de Rails. Y luego en cuanto a libros, Sandy Mets es la referente por excelencia de Ruby y de la programación orientada a objetos, ¿vale? Tiene, bueno, aquí, como es un podcast esto, pero bueno, no se va a ver en pantalla, pero tengo aquí el libro este de Practical Oriented Designing Ruby, que es un libro de Sandy Mets, que es muy práctico, todo lo que escribe esta señora es súper práctico y os lo recomiendo. Y también tiene el libro de 99 Boreals, que no lo tengo aquí, de hecho creo que ya no se imprime, pero lo podéis pillar en formato digital. Y también son ejercicios prácticos, ¿sabes? Entonces, bueno, estos son los recursos que os recomiendo que le echéis un ojo. Pues oye, muy bien, ostras, yo creo que yo me voy muy convencido, ¿eh? O sea, me has convencido. Ruby, Ruby. Ruby extremo, o sea, yo... Ruby extremo. A mí me ha convencido, me ha convencido. El año que viene la Hasco de Alex la hacemos en Ruby. Ruby. Eso ha sido lo que falló este año. Seguro que fue eso. No, no, falló entre el teclado y la silla, pero tampoco hay que ahondar en la herida. Bueno, pues no sé, yo me ha quedado muy claro, me ha gustado mucho. Lo que queréis, si queréis, lo que podemos hacer es continuar con el episodio, con una de esas secciones que hacemos a veces, a veces no, no siempre, que es la de recomendaciones, o sea, para sacar, ya para extraernos un poco del tema y en donde se suele recomendar una cosa que nos haya gustado, no sé, de los últimos meses, o yo qué sé, puede ser una película, una serie, una charla técnica, un recurso, yo qué sé, algo que hayas visto por la red que te haya molado, no sé. ¿Tienes alguna sugerencia para la...? Sí, sí, series y tal, bueno, de hecho yo juego bastante videojuegos y tal, pero últimamente no tengo mucho tiempo para eso. Entonces, os voy a compartir un recurso que conocí hace poco y que, o sea, me ha parecido súper loco, que se llama Portainer, bueno, perdón, mi inglés, Portainer, pero se escribe Portainer, ¿vale? Que es una, es una interfaz gráfica para gestionar Docker, ¿vale? Esto que, ¿sabes? Que Docker siempre, o sea, nunca sabes lo que tienes de Docker realmente, porque como está, ¿sabes? Está la consola y no sabes qué volúmenes tienes, qué contenedores tienes, lo que está levantado, lo que no, pues con el Portainer resulta que es como una interfaz gráfica, que está súper bien, que te muestra todo lo que tienes y te permite, pues, haciendo clic, oye, esto, elimínalo, tal, pues lo digo porque no será la primera vez que me quedo sin espacio en disco porque se ha quedado ahí un Docker, ¿sabes? O sea, que, entonces, nada, es súper interesante, no sé, fue como blown mind, ¿no? Estoy bien. Y entonces lo recomiendo. Y luego, no me puedo ir sin mencionar que el martes, el martes es 8 de marzo, entonces, nada, pues que miréis las convocatorias para la manifestación y eso y toméis las calles. Muy bien, muy bien. Buenas recomendaciones, buenas recomendaciones. Juanjo, a ver, sorpréndeme, va, que últimamente me está sorprendiendo. ¿Tienes tu recomendación? No, vuelvo a mis tradiciones. O sea, no recomiendo nada. O sea, que ya iban dos seguidas recomendando. O sea, la gente va a pensar que... Pues nada, yo tampoco tengo recomendaciones porque las que tengo últimamente son muy frikis y tampoco... No, no somos frikis para nada, no vamos a entender esto. ¿Qué vas a ver? ¿Qué puedes recomendar? No, no, a ver, cosas que son, aparte de frikis, que son muy conocidas por la gente, pero que yo caigo de la higuera ahora, ¿sabes? Acabas descubrido. Ah, vale. Sí, por ejemplo, que estoy leyendo el manga de Akira, ¿vale? Bueno. Había visto la película, como la había visto 20 veces y me encantaba, pero nunca había leído el manga, ¿no? Y ahora, pues, mira, he podido soltar la mosca y comprarme los, no sé qué, chorrocientos, ¿no? Bueno, los de volúmenes con los chorrocientos mangas que hay ahí. Hostia, y que me ha explotado la cabeza de lo chulo que es. Yo, esa es la que tengo, que ahora estoy bastante pillado, me falta poquito para acabarla, pero me tiene bastante pillado. Y de series, hay una en Prime Video, que no me acuerdo cómo se llama, que me la recomendó también un compañero de aquí, de P.U.M. Box Machina o algo así como es, Legend of Box Machina, ¿vale? Que es una serie también de animación, de tipo, pues, bueno, con duendes y tal y cual, ¿no? Y, pues, de esas que ya no son para niños de 7 años, que son para mayores, ¿no? Sería como dragones y mazmorras, pero más gore. Y está muy chula, ¿vale? Pero ya lo ves, mi línea es esa, es la de... Está bien, está bien. ¿Vale? Sí, sí, genial, genial. Pues ya está, hemos acabado. No sé, Meri, me ha encantado todo lo que nos has contado, de verdad. Me ha gustado mucho, muchas gracias por venir y compartir este rato con nosotros. Espero que te hayas estado a gusto aquí. Y, o sea, pues... Llevamos súper bien, me lo he pasado pipa aquí hablando de Rubi. Perfecto, me alegro. Y nada, pues... Tenemos un plan ya, ¿no, Alex? Tú te pillas un trabajo de esos de 90K y me das a mí el 30%. Perdona, yo te he metido, ¿eh? Quiero una comisión también. No, mentira. A ver, ya no. Y que tenemos que aprender a inglés. Yo este vídeo mañana se lo voy a pasar a mis dos hijos en bucle. El tramo este, voy a hacer un... En Twitter te deja, ¿no? Te deja ese de hacer los clips. Yo esto del inglés lo voy a poner allí, en los segundos esos, y se lo voy a pasar en bucle. Aprender inglés, por favor. Aprender inglés, por favor. Bueno, yo como soy milenial, ya sabéis que los milenials hablamos con frases de los Simpsons. Y sabéis que hay un capítulo de Mark Simpson que dice, os voy a decir esto tres veces para que os acordéis. Pues os lo voy a decir tres veces, aprended inglés, aprended inglés, aprended inglés. Y cuando os estéis duchando mañana o algo, estaréis, aprended inglés, aprended inglés. Pues, pues, pues nada, pues muchas gracias. Y nada, a la gente que nos ha seguido en el directo hoy, pues también muy agradecido porque teneros aquí, pues hace como más, no sé, más, más, todo esto más familiar, mucho más guay. Con las preguntas que nos vais, nos vais diciendo. Se va a publicar luego en YouTube, lo vais a encontrar en el podcast, en formato podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, en, no sé, hay webs, webs rusas también nos publican. Sí, esto, esto una vez metes el stream, estás por todos lados. Y nada, y recordaros que tenéis la comunidad de Programas es una Mierda, el Slack, para que podáis entrar y compartir ahí vuestras preguntas, vuestras inquietudes y poco más. Muchas gracias y nos vemos en, no sé, en el siguiente cosa que hagamos. Ya no sé lo que va a ser. Pues nada, hasta luego. Vale, muchas gracias.